¿Qué ha hecho y me acaba de hablar un poco del libro? ¿Qué ha hecho y me permite tener esas siete vidas de las cuales le hablan a uno? Entonces soy una persona curiosa que persigue su curiosidad y eso me llevó a estudiar historia, eso me llevó en algún momento de mi vida al periodismo sin haber estudiado periodismo, la curiosidad. Cuando niño en mi casa junto con mis hermanos y mis hermanas teníamos nuestra propia estación de radio, nuestro propio periódico, todo eso es la curiosidad cuando uno la sigue disciplinadamente. La curiosidad me llevó a participar en la vida pública, en el caso de Bogotá trabajar como concejal y la curiosidad incansable me llevó a escribir este libro. Del cual creo que vamos a hablar ahora con Juan David. En Colombia hubo una discusión importante o no la hubo, se evitó la discusión sobre la historia, se quitó de muchos pensums de la escolaridad la materia de historia. ¿Qué tiene que ver la historia con nosotros y por qué es importante decirle a alguien que está de ese otro lado que lea historia, que leamos historia, que volvamos a la historia? Sí, la relación del poder con la historia en Colombia no es una relación sencilla y eso tiene sus razones y si usted me permite voy a compartir una anécdota que me impresionó hace mucho, hace unos siete, tal vez unos diez años. Yo estaba en algún lado y sonaba una entrevista en la radio y yo tengo un defecto y es que si no me concentro profundamente en algo no logro entenderlo. Entonces esa voz me sonó conocida y yo me aparté de los que me rodeaban y olvidé la conversación que estaba a mi alrededor y agusé el oído porque el radio era, como todo se ha vuelto un ruido de fondo, incluso la mejor música. Y era una entrevista con un paramilitar Báez, creo que ese era el seudónimo de él, que había sido una suerte de, o así lo habían presentado los medios de ideólogo del paramilitarismo inicial en el Magdalena Medio. Y él hablaba muy irsuto, estaba muy molesto, creo que eran los tiempos en que Uribe los empezó seguramente a amenazar de mandarlos para Estados Unidos para que se callasen. Y él dice en esa entrevista, no me acuerdo de los periodistas, pero en radio, a mí no me van a callar, decía, a mí no me van a callar, a nosotros no nos van a hacer lo que le hicieron a los, no sé si hijo, a los guerrilleros de la época de la violencia, que los enviaron a Gorgona y allá los silenciaron, a los que no mataron, dijo él. Y en Gorgona se murieron o muchos no volvieron y nadie después se interesó por esa historia. Es sorprendente, pero esa anécdota resume la relación del poder con la historia en Colombia. Al poder a lo largo de nuestra historia nunca le ha interesado mucho la historia. Probablemente le interese para tenerlo en sus bibliotecas, en Bogotá hay estupendas bibliotecas, y hubo políticos que leían. Por desgracia, eso ya es una especie en vías de completa extinción. Entonces, por esa razón, es que hay una cosa increíble y es que en Colombia las facultades de historia son relativamente recientes. La gran mayoría son de los años 80, porque la historia no se enseñó como una disciplina académica. Luego ha tenido este florecimiento extraordinario. Primero fueron la Universidad Nacional, los Andes, un proceso en el que yo participé, la Javeriana, y luego se crearon carreras de historia en muchos lados y se crearon los ciclos completos. La Nacional, los Andes, las primeras en tener el ciclo completo, desde el pregrado hasta el doctorado. Pero durante muchos años no se estudiaba la historia. Existían historiadores, por supuesto, como Jaime Jaramillo Uribe, de quien tuve el placer, inmenso placer de ser interlocutor, o Germán Arciniegas, que yo admiré desde niño. Pues a la historia moderna, Arciniegas le parece como una antigüaya, pero Arciniegas escribía estupendamente. Qué gran escritor fue Arciniegas. Y yo, uno de mis libros de niño, al lado de las mil y una noches, que estaba en la biblioteca de mi padre, era la biografía del Caribe de Arciniegas. Un libro absolutamente precioso. Yo no me cansaba de leerlo de niño, pero no había donde estudiar historia en Colombia. No había donde estudiar historia en Colombia. Pero yo sospecho que la razón de esa relación con la historia es que, al poder, como lo refleja esa entrevista de este señor Baez, no le gusta y no le gustaba, porque la historia develaría aspectos de nuestra estructura clasista, racista, de un proyecto que tuvieron no todos. Eso es muy importante señalarlo. No toda la clase dirigente tuvo ese proyecto. Pero una parte de la clase dirigente, claramente un candidato presidencial del año 30, el poeta Guillermo Valencia, un hombre, por supuesto, que escribió unos poemas hermosísimos. Por ejemplo, hay un gran traductor ruso que tradujo a Valencia y él decía, esto es uno de los grandes simbolistas, Valencia. Pero Valencia, al mismo tiempo, era un aristócrata racista y que pensaba que no había que darle estudio al pueblo en el campo, y así lo dijo alguna vez, porque ¿quién va a trabajar en el campo si la gente estudia? Pero también, claro, hubo gente que pensó en que la historia y la literatura y la educación eran importantes. A mí el edificio que más bello me parece Bogotá es la Biblioteca Nacional, porque siempre que paso frente a ella, digo, increíble, el país era pobre, pobrísimo, en los años 30. Y hubo un grupo de personas que dijo, no, hay que crear una biblioteca hermosa, grande en Bogotá. Y ahora, hasta el día de hoy me admira ese esfuerzo inmenso de aquellas personas de los años 30 que nos dejaron tamaña herencia. Usted lleva preparándose toda la vida para escribir este libro. Estoy más preparado que un cumbre. Entonces, evidentemente no se trata de pensar que el libro se escribió sobre la pandemia, pero sí hay un hecho significativo, que son las protestas de Chile en noviembre de 2019. ¿Qué significaron esas propuestas para todo eso que usted estaba leyendo, pensando, había vivido como político, había estudiado como historiador? ¿Qué fue lo que se le abrió como idea a la cabeza para decir, aquí hay un tema lo suficientemente grande para explorar, que va a resultar en el libro de los que sobran? Sí, Juan David, yo hace, como la preparación de lo que finalmente terminó siendo este libro, yo creo que debió haber durado mínimo unos tres años y medio, antes del 2019. Por la cabeza me daba vueltas cuando iba en mi país, en otros lugares del mundo, la queja fundamental, la demanda fundamental, la insatisfacción fundamental de muchísimas personas en los más diversos lugares del mundo, y es, bueno, uno estudia tanto y al final las puertas para cruzar con esos estudios son cada vez más estrechas, y el techo de las oportunidades es cada vez más bajito, y el ascensor social, que fue un concepto que yo usé mucho hace unos diez años, bloqueado, y luego empezar a mirar, bueno, esto realmente tiene un reflejo en la realidad, sí, claro, y se empezaron a producir en diversos países estudios sobre inequidad, hace muchos años, de cómo quien nacía, en el caso de América Latina, quien nacía pobre en la gran mayoría de los países moría pobre, las posibilidades de la clase media pasar a clase media alta casi imposibles, y los pisos de arriba de ese ascensor de clase alta casi que completamente cerrados, y la posibilidad de bajar muy pequeña y la posibilidad de subir nula, y fue en una conversación que tuve en Moscú con unos amigos en la que se mencionó una generación rusa, la generación de la gente que sobra, que fue una generación de los años 30, 40 y 50 del siglo XIX, y yo dije, yo creo que es por ahí, bueno, ta, ta, ta. Pero cuando estoy ya como conformando las ideas, tenían ya muchos apuntes, por aquí quedan algunos cuadernos de apuntes de la recolección de esos datos y el computador, es lo que usted bien señala, es octubre del 2019, al cual yo llego con interés por Chile porque desde hace varios años, varios estudios de chilenos, el primero, un gran sociólogo chileno, Tomás Mulián Emparanza, un hombre que tiene ya más de 80 años, un hombre muy sabio, escribió un libro muy desafiante para toda esa propaganda chilena, todo ese autoconvencimiento de las élites y de los intelectuales que se pusieron a trabajar al servicio de las élites chilenas, de que había un milagro chileno, y él dijo, no, aquí no hay un milagro, y escribió un libro muy potente que se llama Chile, anatomía de un mito, entonces desde entonces yo volví a mirar a Chile, yo había mirado a Chile cuando era profesor en la Universidad de los Andes, porque yo hablaba de América Latina, y Chile era uno de los casos que me interesaba, y además en algún momento de esta entrevista me gustaría contar cómo me interesé por Chile cuando yo era niño, esta cosa de la curiosidad, entonces yo estaba mirando datos de Chile, de hecho el primer estudio sólido sobre desigualdad en Colombia comparada con otros países lo hizo Alejandro Gaviria en los Andes, hace muchos años, y Alejandro comparaba a Colombia con Chile y con México, México muy desigual como todos sabemos, Chile tremendamente desigual, y de los tres Colombia, según el estudio de Alejandro, más desigual todavía, pero también apareció un ícono, yo soy un apasionado de los íconos, una cosa que heredé de la familia, que ha aparecido en Francia, y me parecía como apasionante, en la casa de una señora, un ícono de un inmenso valor, porque terminó siendo una pintura pre-renacentista, y ¡pum!, en ese momento se da la insurrección de Chile, que para mí no es un estallido, no es una insurrección, como la que tenemos ahora en Colombia, una insurrección, ¿qué es una insurrección? Cuando diversos sectores de la sociedad se cansan de llevar sobre sus hombros un sistema que no les representa, eso es una insurrección, cuando los de abajo no quieren seguir siendo mandados, como han sido mandados durante siglos, y los de arriba ya no tienen la capacidad de mandar como mandaron durante siglos, porque el sistema de dominio ya no funciona, no funciona, y queda el último, la represión, y la gente dice, ¡ah, no tengo miedo! Mi vida es tan dura que no le tengo miedo. Bien, entonces ahí apareció el tema chileno, y se unieron esas dos generaciones, de mis reflexiones, la generación rusa que me permitía a mí comprender que sí, que en ciertas épocas la gente la ponen a sobrar, por más talentos, por más estudios, por más capacidades que tengan. Claro, es bueno notar que en el caso de Chile fue una intuición brillantísima de González, el que escribía las letras de los prisioneros, que en los años finales de los 80, cuando Chile todavía está en dictadura, inicia la transición hacia la democracia, y González dice, este sistema nos puso a sobrar. La dictadura de Pinochet puso a Chile, en términos de desigualdad, al nivel de un país africano pobre. Así de violenta fue la desigualdad que construyó. Chile había hecho un proceso interesante, virtuoso, de construir una sociedad un poco menos desigual. Distintos gobiernos, no solamente el de Allende, también los demócratas cristianos, también algunos reformistas de los años 40, una cosa muy interesante, todo eso lo destruyó la dictadura. Y entonces González y los prisioneros dicen, sobramos. Y yo ahora le quiero hacer una pregunta, porque ya hemos hablado en otros momentos, un poco del resumen general del libro, y es por qué esas élites, que usted documenta a lo largo de la historia, se resisten. ¿Por qué tal nivel de arrogancia, con una situación que es plausible, como la decadencia del Imperio Romano, o como la Rusia, que estalla en revoluciones terroristas, como usted las menciona, después de esta generación que sobra? ¿Por qué hay esa suerte de arrogancia humana, ante la evidencia, de que el mundo se está despedazando, que eso está cayendo? Una vez, yo sentía un toqueteo fuerte contra esta puerta, y me dijo, qué raro, no, me asomé aquí, cuando veo un gato que está allí, hay una pobre tingua acorralada acá. Una tingua, hoy no hay solidaridad de estas élites de billonarios con el resto de la sociedad. Ellos consideran que no nos necesitan. En Miami, en estos momentos, se va a construir un edificio, el edificio Bentley, es la marca de autos de lujo más cara de la gama Mercedes, que va a tener unos ascensores, que permiten que usted llegue en su carro, al sótano de ese edificio, se trepa ese ascensor, y el ascensor lo lleva usted con su carro hasta su apartamento. Si usted no ve a nadie, ya hay de esos edificios en Bogotá, por lo menos hay un edificio de esos en Bogotá. Eso es terrible, porque entonces avión privado, ascensor privado, ascensor para el carro privado, yates, todo tipo de cosas, unos hoteles que son, pues hoteles que son inconcebibles, inconcebibles. En Mónaco hay hoteles, se me escapa ahora la cifra, pero puede ser de 12 mil euros la noche, o quizás más. Son absolutas locuras. Entonces, eso se ha roto por completo. Ese es el problema del mundo de hoy. No hay clase dirigente. Clase dirigente implica, yo dirijo, yo tengo unos privilegios, pero yo tengo una responsabilidad, siento una solidaridad con mis gobernados. En muchos países, incluso Colombia, ¿cuál clase dirigente? Si la gente se ha empacado a su familia en los aviones privados y se van todos a vacunar. ¿Eso es solidaridad con el resto de la sociedad? Yo creo que no. Yo creo que ahí no hay ninguna solidaridad. Esa solidaridad se rompió y me parece que es uno de los problemas más graves, porque cuando desaparecen las clases dirigentes, que tienen alguna vocación de servicio, todo es posible. Vienen los periodos más complicados para una sociedad. Con una idea que usted persigue, que creo que es muy valiosa y de la que no hemos hablado tanto, y es la idea de que hay una oportunidad, hay una posibilidad. Es decir, no todo está perdido. Los que sobran tenemos una oportunidad. Hay un llamado también a volver por nosotros mismos, a hacernos responsables, a abrazar cierta espiritualidad. Me gustaría que hablara un poco de eso, porque está presente y es muy bello esa presencia a lo largo de esta denuncia documentada de tanta inequidad y tanto desprecio que ha habido en ciertos momentos de la historia. ¿Puede hablar de eso? Claro. Ahora hay una cantidad, hay un negocio alrededor del apocalipsis. Libros, documentales, todo tipo de cosas, series, que presagian que vamos para el apocalipsis. Hay una cosa muy curiosa. El apocalipsis está en... La nuestra es una civilización cristiana, gústenos o no. ¿Por qué? Pues porque se constituyó alrededor del cristianismo. Eso ya desapareció hace varios siglos, ante todo desde las élites. Ya el renacimiento, la reforma, empezaron a introducir la reforma en Europa, empezaron a introducir esos elementos en la civilización cristiana. El cristianismo no puede ser el centro. Necesitamos que el centro sea la razón y la ciencia. Y así hemos funcionado los últimos siglos. Pero entonces se cambió ese apocalipsis que vendría al fin de los tiempos. Y no sabíamos cuándo iba a ocurrir el fin de los tiempos, que es el apocalipsis que está en el cristianismo, por un apocalipsis cada fin de semana, cada fin de mes. Algo apocalíptico aparece. Todo se vuelve absolutamente apocalíptico, con lo cual nos intimida. Es un mecanismo intimidador muy sofisticado. Y nos dicen, casi que no tiene sentido la lucha. Podemos mejorar algunas cositas. Mire usted todo lo del calentamiento global. Entonces, los informes científicos empiezan a decir, es que prácticamente, no, es que ya, como que no se va a poder hacer nada. Es que no lo sabemos. Entonces, yo planteo en este libro que no nos debemos dejar agobiar por las teorías del apocalipsis ya. Que todo sistema tiene un fin, claro. Nos han pretendido mostrar como que el capitalismo es eterno. No puede ser eterno. Es finito como cualquier cosa que construyamos los humanos. Pero en las entrañas de un viejo sistema ya están las semillas de un nuevo sistema. Eso es lo maravilloso. Sí, puro siglo XX. El metro de Moscú, la primera línea se puso en el 30 y pico. Ah, en el 30 y pico, sí. Entonces, no, nada. Sí, sí, sí. Entonces, cogieron todos los archivos de los arquitectos y todos los diversos, sí. Ahora todos estos se hacen renders, ¿cierto? Esto es a mano, ¿cierto? A mano, miren esta belleza. Miren esta belleza. Y esto era, esto es una estación de, 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 eléctrica. La estación, miren como la hacían, la estación eléctrica. Sí, qué belleza. ¿Mm? La estación eléctrica.